METALICOLOMBIA PRESENTA ¿Estás con nosotros? ¿Estás con nosotros? Sexta reunión nacional de fans de Metallica en Colombia Bogotá, julio primero de 2012, dos de la tarde Oxi Barbel, avenida Boyacá con 64 Cover, 20 mil pesos y 18 mil para miembros carnetizados Entrada para todas las edades Rifa de ítems exclusivos del Met Club y grandes sorpresas para miembros carnetizados Rifa de una discografía completa de Metallica 12 horas de solo Metallica Y las mejores bandas elegidas para la mejor reunión de la historia Desde Venezuela y por primera vez una banda a tributo internacional en Colombia Fockeball Por Bogotá, Daniel Realpe en el tributo al álbum negro en sus 20 años The Four Horsemen Y una Metallica acompañado de tres cielos Damage Inc Y desde Medellín Alcohólica Preventa de boletería, 3 de marzo para todo el país Otro evento realizado por Metallica Colombia Local Chapter, oficial de Metallica en Colombia Una vez más, Metallica Colombia, rompiendo todos los récords ¡Gracias! 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 ¡Gracias!